El Paris Saint Germain está teniendo una semana bastante movida en cuanto a la oficialización de sus fichajes de verano. Este miércoles vimos la llegada de Luis Enrique al banquillo parisino. El asturiano tuvo su primer día como técnico en Francia donde fue abordado por el caso Mbappé. A pesar de la bomba que significa el futuro de la estrella del club, el técnico español se mostró muy feliz y confiado del proyecto que liderará para esta temporada. Con la oficialidad de la era Luis Enrique en París, el club ha empezado a presentar a sus más recientes contrataciones. Este jueves han sido oficializados Marco Asensio que llega como agente libre procedente del Real Madrid. El jugador español firma hasta 2026 y también disfrutó de su primer día en su nueva casa. El jugador ya realizó las pruebas médicas, visitó las nuevas instalaciones parisinas y además por supuesto vistió los colores del Paris Saint Germain. El jugador se mostró feliz en su llegada a Francia y dejó claro por qué eligió al Paris Saint Germain. París es un gran club que tiene un gran proyecto, un proyecto muy bonito, muy ambicioso y con genia con lo que yo necesito, que era un cambio de aires con un proyecto que estuviese a la altura y eso es lo que más quiero y yo creo que este es el sitio perfecto para yo poder estar, para jugar, para disfrutar y para ganar muchos títulos. Además de Marco Asensio, Milan Skriniar procedente del Inter también llegó como nuevo refuerzo del equipo de Luis Enrique. El defensor firma un extenso contrato hasta junio del 2028. De esta manera el Paris Saint Germain arranca su nuevo proyecto presentando a Luis Enrique como técnico y sus dos primeros fichajes Marco Asensio y Milan Skriniar. Pero además de las llegadas también se está pendiente de las salidas. Hay jugadores que terminan sus sesiones de préstamo y el nuevo estratega debe decidir su futuro, como es el caso de Keylor Navas, Mauro Icardi, Draxler, Leandro Paredes, Vainaldo, Kurzawa, entre otros. Pero el problema más grande que tienen que resolver es el futuro de su estrella Kylian Mbappé. El francés se mantiene en no renovar y salir gratis en 2024, mientras el club planea venderlo en este verano antes que se marche gratis. Ahora mismo desde Francia ya se habla de una oferta de 200 millones de Liverpool por Kylian Mbappé. Los grandes clubes de Europa empiezan a ofertar por la máxima estrella parisina. Pero en esta oferta hay un detalle importante y es que Liverpool no se clasificó a la Champions, esta temporada jugarán Europa League y la verdad no veo Mbappé jugando en este torneo, por lo menos no en su prime. Este es un punto bastante importante a considerar.